Música 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 Es un pelo mi vida Es un pelo mi amor Es un pelito Jajaja Ay me dio un cazo de verdad Buenos días chicos Me lo deja Esos son los preparativos para fin de año Este día 31 de diciembre Que horrible Y esta señorita con esos pelitos Bonitos Son pelitos bien bonitos A ella se le veo olvidado Pero es que yo siempre consigo ahora si Ella siempre se le olvida grabar Y siempre se le olvida hacer los videos Yo como que soy el youtuber o el vlogger aquí Vamos, que estamos haciendo por aquí hoy Que estamos preparando Dice la ensaladita La ensaladita de pollo Como típica ensalada Encelada de gallina Pero sin Sin zanahoria Por ejemplo yo Yo soy una persona que no le gusta mucho la zanahoria Lo que viene siendo que me ponen una ya que una aceituna Una alcaparra Como dirían aquí en Chile Baños Baños Entonces como que ya es nuestra oportunidad De que no hagan De que la ensalada de gallina no la hagan nuestros padres Sino que la hagamos nosotros Entonces como que tomamos esa decisión de Vamos a hacerla sin lo que nos guste Entonces lo que no nos gusta Es esa señorita que esta ahí Que es la ¿Cómo que se llama? La zanahoria La zanahoria Se me olvido el nombre la zanahoria No se porque Pero esta señorita es la protagonista de hoy con estos cabellos tan bella Me encanta tu cabello Ay amor que dame la estima Ven tu cabello Tu cabello mi amor Bella Pero en ella va a haber una transformación hoy Así rapidito Van a haber una transformación Mira que viaja Quería decirles que ya Wow Aquí Siempre agarré el momento para Quería decirles que ya Estoy a punto de subir mi otro video Que es un maquillaje para fin de año Si ella ha estado subiendo videos chicos Tiene como ya cuantos mi amor Como 4 videos Este es el cuarto video Este es el cuarto video Cuatro videos que ya Que ya ha subido a su canal Vayan a apoyarla si de verdad lo desean Pásense por allí para que echen un vistazo Están súper entretenidos los videos Yo me los he visto No porque saben parejas Sino que yo me los he visto Porque bueno Hey wey Siempre hay que saber algo Siempre hay que saber algo Si algo de más Este yo bueno como les estaba diciendo En el video pasado Que voy a crear mi canal de videojuegos Aquí tengo todo mi equipo preparado Para comentar los videos Vamos a ponerlo por aquí para que se presione un poquito mejor El micrófono allí La play Por aquí abajo Montar un poco de cajitas El internet La laptop Todo aquí bien montadito Ahí se está exportando el video de Tyre Para subirlo ahora más tarde Y... Mami ya la navidad pasó Ya pasas fin de año Ok No... Si es navidad todo Todavía es navidad No... Si eres necia Entonces bueno chicos Les vamos a estar grabando un poquito Las cosas que vamos a estar haciendo Hoy bueno Les vamos a pasar aquí En nuestro departamento Con... Con unos amigos que vienen En la tarde Ya tarde noche si Para tomar una... La cena Y luego... Ya se está haciendo el pollo Ah se está haciendo un pollito que estamos haciendo Vamos a hacer un pollo adorno Y... Y bueno cuando tomamos la cena Vamos a ver si... Vamos a estar yendo lo de la Torre Intel Que se hace acá en Chile Los fuegos artificiales y eso No creo que nos quedemos hasta... Hasta esa hora Porque nos han dicho que van muchas, muchas, muchas personas Entonces... Si... O sea no... No queremos... Este... Estar involucrados en ese... Es un montón... Un montón de gente No... Muchas, muchas personas Nosotros... Para nosotros este día es un poco más tranquilo Pasarlo más en familia Entonces... Ahora que lleguen nuestros amigos Más tarde en la noche Este... Vamos a estar grabando un poquito también Y ahorita bueno Vamos a comernos Yo me voy a comer Este pancito Y este señorito va a estar por aquí cocinando Se va a arreglar ahora entre un rato Y vamos a estar grabando cositas ahí Para que... Vean lo que hacemos nosotros en este día Se quedó con la idea Y ahí está esta señorita Que inmediatamente se puso a secarse El cabello Se empezó a plancharse el cabello No... No vemos, no vemos No vemos Tengo que estar lista Tengo que estar lista Tengo que estar lista Tengo que estar lista No vean la bañera Pensó la latonería y la pintura Eh Rami que fea Ay... Es mentira mamá Esa es mentira Mi vida Un besito, ve No, vamos a estar arreglando Un besito No me vas a querer dar un besito Dame un besito Dame uno Aquí la cámara Dale un besito a la cámara Se ve malo ahí diciéndole que era fea Pero eso es mentira Esa es simplemente... Una bromita... Una bromita blanca Una bromita así como mi camisa Blanquita Sí... Coño... ¿Por qué yo siempre tengo que estar tomando Como que los... Puntos malos? Sí... Mami me sentí mal Porque tú no eres fea mía Porque están viendo aquí... Ya... Eso es prohibido Eso no se puede ver Ahí hay cosas que pueden Hasta atacar a gente Entonces... No... O que no... Es mejor no ver Que no la vea Sí... Te voy a cortar el cabello hoy Sí... Me voy a cortar mi cabellito Porque... Ayer le mandé una foto a mi papá Mi papá me dice que... Que me haga el corte del... Del actor que hace la cuestión del hotel Tribago Entonces... Supuestamente que... Me vería bien ese corte Entonces... Él iba a intentar... Intentar replicar ese... Ese corte Con la barba y todo eso Vamos a ver qué tal... Qué tal queda eso, no? Porque... No tengo muchas... Como muchas... Buenas expectativas sobre eso ¿Tú sí, mami? Yo sí ¿Tú crees que lo vas a lograr? Siempre va a quedar bonito Sí Ah, viste Ella me dice que ya siempre va a quedar bonito Y yo le dije ahorita que estaba fea Eso es injusticia Eso no... No debería ser Disculpa, mi amor Ven, para tu besito otra vez Ven, mami Tu besito aquí Te amo Yo también te amo, mami Entonces, sí chicos 31 de diciembre ¿Qué les ha parecido este año? ¿Qué tienen pensado hacer el año que viene? Muchas cosas nuevas Mucha abundancia para todo el mundo Que todo el mundo se unifique más La paz mundial Todo ese tipo de cosas A mí me gustaría De verdad Eh... Mira... Pero de momento no vamos a quedar con el público que tenemos acá Espérate que estoy hablando Ahora no estoy hablando Jajaja Jajaja Eh... De momento no vamos a quedar con el público que está acá Y queremos que nos coloquen en los comentarios sus metas para el año que viene Qué desean hacer Si desean viajar Ahorrar Ir al gimnasio Lo que sea Y para nosotros también Este... Nosotros en la descripción vamos a dejar Allí... Eh... Las metas que tenemos para este año que viene Eh... Nuevos cambios que le vamos a hacer al canal Muchas cosas nuevas que vamos a estar grabando Que vamos a estar trayéndoles por acá Como les habíamos comentado Bueno... Eh... Tenemos este canal... Eh... En conjunto Pero Tayeliz comenzó con su canal de belleza ¿No? Para las chicas que ven acá en... Los blogs Y quieran integrarse En lo que viene siendo La cuestión de maquillaje Y todas esas cosas Belleza Tips diarios Y esas cosas Lo pueden tener allí En el canal de Tayeliz Que como siempre se lo estamos dejando acá abajo En la descripción Si las chicas que vivan acá en Chile Eh... Que quieran Como que no sé Ver ese tipo de cosas ¿No? Que tú lo estás trayendo allí Al... Donde comprar maquillaje Donde comprar maquillaje Económicos Y todo ese tipo de cosas ¿No? Eh... Yo también Aparte de eso Hoy intenté grabar Pero tuve un pequeño error allí Con... Con la capturadora Y... Y no sé Me grabó el... El gameplay bien ¿No? Entonces no lo... No lo voy a poder subir Lo voy a subir mañana Ya voy a... Ya comenzaría mañana Primero de enero Esa va a ser como mi meta este año ¿No mía? Terminar de comenzar de nuevo Con... Con... Este... Si voy a estar trayendo también Ese contenido Para los... Bueno si las chicas que ven En los blogs O los mismos chicos que ven En los blogs aquí Les interesa lo que viene siendo Gameplay Y eso sé que hay muchos youtubers Que tienen ya muchos años Que tienen mucho tiempo Y que lo hacen muy bien Pero... Siempre no es tan mal como que Un punto de vista diferente ¿No? Porque siempre... Hay canales Hay de todo Pero siempre que te aburres ¿No? Siempre llega un punto En el que ya lo has visto todo Entonces siempre quieres Como buscar algo nuevo Al menos yo soy así Entonces... No... Yo me quiero animarme para... ¿Qué haces ahí mi amor? ¿Por qué te infanes? ¿Por qué sí? Porque hay que dar esa información Hay que informar Eh... Para comenzar a hacer eso Y también eso ya es algo que yo siempre he querido hacer ¿No? Ya tengo la consola Tengo las pantallas Tengo el micrófono Para grabar Tengo todo Entonces ya voy a comenzar con eso Esa va a ser mi... Mi... La primera meta que voy a cumplir Mañana primero de... De enero De 2018 Eso es lo que yo voy a estar haciendo Les quiero como... Les dije que me dejan acá abajo En... En los comentarios ¿Qué quieren hacer ustedes para este nuevo año? Hay muchas personas que se han animado a comentar De verdad les agradecemos mucho por el apoyo Han sido muchas visualizaciones Cantidad de personas también que se han suscrito al canal Y comenzamos hace... ¿Cuánto? Hace dos meses mía Hace un mes y algo Un mes y algo No tenemos ni dos meses y ya la verdad Hay una cantidad... Este... Considerable de visualizaciones Por video También ¿No? Los que se han suscrito Muchas gracias de verdad Los que comentan positivo Las personas que comentan negativo Bueno también Gracias porque son cosas que Aunque no sean críticas, constructivas o respetuosas Este... Uno se da cuenta ¿No? Uno se da cuenta de esas cosas que uno llega a hacer Y que no son todas ciertas ¿No? Lo que dicen en los comentarios negativos Pero no quiero entrar en ese tema Porque este día es de... De simplemente felicidad De compartir De unión Y no quiero... No quiero quedar en ese tema ahora Entonces... Nosotros vamos como le dijimos hace un rato Vamos a esperar que esta señorita Termine aquí El pollito Ya está listo Lo voy a sacar acá del horno Está listo Está listo Se aprecia ahí un poquito Vamos a sacarlo De aquí del horno Este pollito que se ve Muy, muy, muy sabroso Y huele también muy sabroso ¿Viste mi amor? Este quedó bien Perfecto Miren la... Miren la... La licuadora La licuadora todavía está... Navideña Tenía ahí su gorrito Entonces nosotros vamos a estar... Grabando y seguir comentando lo que... Lo que vamos a hacer hoy chicos ¿Un qué? ¿Un qué mi amor? Un clip Un clip Un clip navideño Si para ponerlo en el vlog Pero si no es navidad es año nuevo Bueno pero o sea hacemos un clip tu y yo bailando Escúchate aquí Algo feo como ¡Ay! ¡Hola! Cabezas de... 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 de trompito ¿Cómo estás tú? Estamos aquí como que en el momento aburrido del día Donde hay que esperar a que se haga la hora para no vestirse Ya terminamos de hacer todas las cosas El pollo Yo me corté el cabello Me corté el cabello y se ve demasiado lindo Me afeite la barba Y estamos aquí Aburridos un poquito Esperando Pero bueno este... Creo que dentro de un rato van a llegar nuestros amigos ¿no? Que nos dijeron que iban a estar pronto aquí Para comprar unas cosas que hay que comprar unas bebidas, unas cosas... Déjame Para... Para la noche... No vale no me estás dando una vida así loca Yo tengo... ¡Ay! Me duele esto por aquí Pero... Mira mami se está viendo todo el deshacer tu vida allá atrás ¿Eh? La patica... ¿Dónde se me ve la patica? La patica... La patica mi amor... La pata... ¡Uy la pata negra! Y bueno... Estamos esperando que... 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 Que lleguen nuestros amigos Ahorita estábamos conversando con nuestros familiares... Estuvimos en una llamada... ¡Momi! ¿Qué haces? ¡Se te va a ver una tetica! ¡Ah! ¡Ah! Se me salió mi amor... Se me salió mi vida... Se me salió mi vida... Pero es que yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy en paños menores mía... No puedo... No puedo mostrar... Mi... En un ratito vamos... A arreglarnos para... Eh... Para... ¿Cómo se dice? Para recibir el año... ¡Bonito! Sí... ¡Ah! Carlos... Pero nosotros tenemos... ¿Qué pasó? Se te ve todo mi amor... No crees... ¡Sí! ¡Amor! Así... Vamos a decir sobre... ¿Qué les voy a decir? Que nosotros tenemos un dilema existencial... Como venezolanos... Porque... Eh... Aquí en Chile... La hora está... Está en una hora de diferencia... ¿No? Y... Para nosotros allá... Para ellos... Para nuestra familia allá a las 12... Nosotros estarán aquí a la 1 de la mañana ya... Entonces... Queremos ver... O llamamos a la 1... O llamamos a la 1... O llamamos a las 12... Entonces... Estamos viendo eso... Porque... Seguramente acá a las 12... Van a comenzar a celebrar... Entonces nosotros vamos a hacer un dileco... Que están como que... ¡Ay! Nosotros nos falta todavía una hora... Esperando que sea la hora... Entonces... Como que vamos a tener... O un dilema existencial... O doble celebración... Celebramos a las 12... Celebramos a la 1... Y listo mamá... Yo creo que esa es la solución... Entonces... Nos vemos ahorita... Cuando estemos bonitos... O mi... Nosotros somos... Nosotros somos las personas... Nos ha sacado todo el vlog... Así destruida... Las personas que... No paran de gastar dinero... Estamos llegando al piso... Nos vamos a mostrar el piso... Donde vivimos... Vamos a mostrar el piso... Mira lo que me compró... Mira lo que me compró... Es la señora que se compró su bolita... Y ella siempre quería tener... Una bolita peludita para... Como ya ver... Y hasta que por fin... Un perrito... Uy... El perrito... El perrito... Sí... Oscurito... Vamos a abrir la puerta por favor... ¿Con qué llave? Si no tengo la llave... Bueno... Ya vamos a ver... Cuando estemos adentro... Un chasquidito... ¿Si ves? No... Ahora sí... Estamos aquí adentro de nuevo... Rápido... Todo rápido... Pero... Esta señorita... Este es el vlog de... Carlos Díaz... Ajá... Pero esta señorita... Se está quejando... De que ella siempre la sacó... Cuando ella se ve fea... No es fea... No es fea... Tú no eres fea... Es muy hermosa... Ajá... Bueno... Ahora sí chicos... Ahora sí la vamos a... A hacer así... Y nos vamos a ver cuando... Cuando ya estemos vestidos... Y preparados para... Para este día... Para este... Último día del año 2017... Entonces... Ahora sí... Cuando estemos bonitos... Nos vemos... Bueno... Ya nosotros estamos listos por acá... ¡Estamos bonitos! Como les habíamos dicho... Como les habíamos dicho... Ya... Con su pelo planchadito... Ya estoy bonita... Ya no estoy fea... Ajá... Porque él había dicho... Que yo estaba fea... Pero nosotros tenemos... Unos invitados aquí... Vamos a preseguir... Vamos... Proxión... Por favor... Unos huevos... Por favor... Una toma rápida... Y oculta... Proxión... Son nuestros amigos... Y ya va... En un rato vamos a salir a... A ver lo de los fuegos artificiales... No sé... A ver qué tal... Vamos a ver qué tal nos va... Aunque estamos decidiendo... Si ir o no... Sí... Porque... Proxión... Por favor... Para comer... Tenemos acá... A ver... A ver... Eh... Ana se animó... Ana se animó... A gritar... Vamos... Vamos... Y bueno amor... Que... Que más vamos a hacer... Bueno... Nada de eso... Le vamos a colocar unas pequeñas tomas allí... De lo que vamos a estar haciendo... Y estoy bonita o no estoy bonita... Estás preciosa... Ahora sí... Ahora sí me quieres... Te amo... Lo que hace el maquillaje... Y bueno chicos... Entonces más tarde... Le estaremos grabando unos clips... Por allí... Bien... Y luego le colocamos eso al final... Para que... Para ya desearles... Bueno... Un feliz año nuevo... Un... Un... 2018... Si... Un comienzo de año excelente... Para todo el mundo... Que la pasen muy bien... Con su familia... Como les estaba comentando... Esta mañana... Esto es un día... Para... Para pasarlo en familia... Que todos la pasen muy bien... Y de verdad que bueno... Esperemos que todo sea así... Pura felicidad... Y que... Este año... Bueno... Este lleno de muchas cosas buenas... Para todos... Entonces... Vamos a dejarles con estos clips... Siguientes... Y... Que pasen un feliz 2018... Entonces... Ahora... Mañana ya... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Chao! ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!